A continuación, Semana Santa. A continuación, Semana Santa. A continuación, Semana Santa. A continuación, Semana Santa. Jesús tenía mucho respeto por su palabra, porque la Biblia de ese entonces era su palabra. Y él siempre, cuando tenía que responder algo, lo respondía con un escrito estado. Hola, bienvenido a un día más de esta Semana Santa. Estamos en vivo nuevamente por Radio y Televisión Nuevo Tiempo. Y también, por supuesto, a través de todas nuestras plataformas digitales. El tema de la Semana Santa de este año es amor escrito con sangre. ¿Sabes cuál fue la sangre derramada? Sí, fue la sangre de nuestro Señor Jesús. Y él, él es el principal protagonista de esta semana. Realmente, Jesucristo debe ser recordado y glorificado por haber aceptado el desafío de morir por ti y por mí. Y es sobre eso que estaremos hablando, cantando y predicando durante este programa especial. Invitamos al Pastor Luis González para predicar dentro de nuestros hogares. Y qué bendición están siendo cada uno de los mensajes traídos por él, ¿no es cierto? Entonces, quédate con nosotros porque en instantes el Pastor Luis estará aquí con un mensaje especial para ti. Al igual que ayer, el programa de hoy será emocionante. A mí personalmente, bueno, me tocó el corazón. Y hoy será todavía muchísimo, muchísimo mejor. Y si por algún motivo te perdiste el programa de ayer, no te preocupes. El programa ya está disponible en ntplay.com. Además del programa de Semana Santa, allí tendrás acceso a todo el contenido de Nuevo Tiempo. Totalmente gratis. Así que reitero, anota muy bien. Ingresa a ntplay.com. Y hoy nuevamente, tenemos un regalo para ti. Sí, yo sé que te gustan los regalos. Esta vez es un regalo diferente. Busca lápiz y papel o toma tu teléfono celular para anotar que ya mismo te cuento cómo puedes adquirir este estudio bíblico. Estoy hablando del DVD Pablo, el mensajero de la cruz. Para obtenerlo, pídelo ingresando a nuestro sitio web estudielabiblia.com o en nuevotiempo.org barra estudio bíblico. Y también por el WhatsApp, anota muy bien, más cincuenta y cinco, doce noventa y ocho, cien catorce sesenta. Al registrarte, déjame decirte, vas a llenar un pequeño formulario para que así podamos enviarte este material hasta la puerta de tu casa de forma totalmente gratuita. Y ahora déjame una vez más invitar al Pastor Eber Boger, director del Ministerio Personal de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para toda Sudamérica. El Pastor Boger es el responsable por toda la programación de Semana Santa. Pastor Boger, qué gusto tenerlo una vez más con nosotros. Es una alegría y bueno, sabemos que hay novedades sobre este proyecto Más Amor en Pascua. Cuéntenos, por favor. Así es, Aileen. Mucho gusto estar con usted esta noche, con nuestros amigos de Nuevo Tiempo, de todo Brasil, Sudamérica y todo el mundo también, que están mirando esta noche más de una vez el proyecto de Semana Santa. Es verdad que los jóvenes están haciendo un proyecto muy lindo en estos días. Es la donación de sangre. Él dio todo para que yo pueda donar un poco de mi sangre también. Es verdad que esta crisis está ahí, una situación muy compleja para que las personas se puedan ir al hospital. Entonces, donde es posible, los jóvenes están indo para allá para ayudar con su sangre también por aquello que Jesús hizo con ellos un día también. Así es. Pastor Boger, estamos acompañando cómo nuestros amigos se están involucrando en este proyecto y los números están aumentando, ¿no es así? Así es. Para los países hispanos, el sueño es 100 toneladas en estos días de Semana Santa. Pero por toda Sudamérica son 2,000 toneladas solo en mes de abril para ayudar a las personas que no tienen comida en estos días por la crisis global y también en Sudamérica del coronavirus. Así es. Pastor, qué bueno es saber que cada día más personas se están sumando a este proyecto para ayudar precisamente al prójimo. Ahora, Pastor, quiero aprovechar que usted está aquí para poder orar, orar por cada una de estas personas que están participando del proyecto Más Amor en Pascua, orar por los amigos que nos están acompañando precisamente en este momento, en esta programación especial. Es verdad, sí. Muchos pueden ayudar, pero hay mucha gente que necesita ayuda. O sea, la iglesia está para ayudar a usted también. Y vamos a hacer esta noche con una oración especial para su familia, para su vida. Hay personas, hermanos, nuestros amigos que están en hospital, diagnosticados con el coronavirus. Queremos esta noche. Y no solo esta noche. Todos los días, las 7 de la mañana y las 7 de la noche, es un proyecto Si Mi Pueblo Orar. O sea, únete a nosotros en oración todas las mañanas, todas las noches, en su casa, donde esté. Vamos a orar para que Dios pueda bendecir y proteger también su hogar en esta noche. ¿Vamos a orar? Si usted puede cerrar sus ojos, vamos a orar en este momento juntos. Muchas gracias, Señor, por más un día de vida que nos regalas en esta noche también aquí en el proyecto de Semana Santa. Pedimos tu bendición. Pedimos tu protección. Pedimos tu amor y la paz que solo Jesús puede dar en cada uno de nuestros amigos esta noche. Y que el Señor pueda ir a casa a casa, visitar cada hogar y poner su bendición, su protección en cada familia. Le pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mañana estará nuevamente con nosotros. Así es. Gracias también, Aileen. Gracias, amigos. Muchísimas gracias, Pastor. Amigos, la historia de la serie de ayer fue emocionante, ¿no es así? Fue realmente impresionante ver la fe de la familia de Edwin. Definitivamente la confianza en Dios hizo toda la diferencia en la vida de esta familia. Y me imagino que ya estás esperando la historia de hoy, ¿no es así? Bueno, tengo una novedad para ti. El episodio de la historia de hoy estará disponible en nuestro sitio web, feliz7play.com. Con un número, por cierto, a la hora de escribir, feliz7play.com. Así que al terminar este programa, ya puedes ver la historia de hoy en feliz7play.com y ver esta serie que está disponible en nuestra plataforma de forma totalmente gratuita. Vamos a continuar con la programación de esta noche. Lo vamos a hacer alabando a Dios. Y quiero presentar a continuación al maestro Yader Santos y al cuarteto Arautus Rey con la música Declaración. En esa hora, en calma, te vengo a buscar, Señor. La luz de tu Espíritu, tu gloria infinita me ha señalado. Y sigo caminando a la sombra del Eterno, que es mi sostén. En ese día quiero estar en pie. Quiero cantar junto a todos mis amigos junto al trono de nuestro Rey. Quiero mostrar al mundo entero que solo hay un Dios verdadero, solo tú, mi Señor. De todo el corazón, te pido ahora a mí, Jesús. Te pido ahora a mí, Jesús. Tu toque incomparable, profundo y restaurador. Y sigo caminando a la sombra del Eterno, que es mi sostén. Quiero cantar junto a todos mis amigos. En ese día quiero estar en pie. En ese día quiero cantar junto a todos mis amigos. En ese día quiero cantar junto a los redimidos. En ese día quiero cantar junto a todos mis amigos. En ese día quiero mostrar al mundo entero que solo hay un Dios verdadero, solo tú, mi Señor. Señor. En ese día quiero cantar junto a todos mis amigos. En esa hora en calma te vengo a adorar, Señor. Amén. Y también por Radio Nuevo Tiempo. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Es una alegría saber que tú te encuentras allí y nosotros aquí comunicándonos, estudiando la Biblia, así que estamos en casa. Yo estoy en su casa y tú estás en mi casa. Estamos integrados para este momento especial. Yo mando un abrazo muy, muy especial para mis amigos de Ecuador. Y un abrazo también para mis amigos chilenos. Un abrazo para mis amigos de Perú y de Bolivia también. Y claro, un abrazo muy especial para mis amigos argentinos, uruguayos y paraguayos. Y un abrazo para todos los brasileños y también para todos los hispanos que están en Estados Unidos, Europa, Japón y otras partes del mundo. Muchas gracias porque tú dedicaste un tiempo para acompañar este mensaje. Así que seguramente el Señor hablará de manera muy especial a nuestro corazón esta noche. Pero antes de abrir la Biblia, quería solamente explicar que nosotros tenemos cursos bíblicos. Tenemos opciones para que usted conozca mejor la Palabra de Dios. Estamos viviendo días difíciles. Días de coronavirus, días de crisis, problemas de desempleo, problemas emocionales, problemas espirituales. O sea, hemos vivido momentos muy difíciles. Pero esta noche queremos orar por ti, orar por su familia, orar por su casa, orar por su país. Orar para que el Señor ponga la mano de una manera muy especial. Para que este problema se resuelva y para que todo esto se termine rápido. Y para que tengamos una vida normal y bendecida por el Señor. Así que yo te invito a orar conmigo. Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por este momento de oración. Porque sabemos que tú, oh Señor, escuchas nuestro clamor y nuestro pedido. En este momento, Padre, yo te pido que bendigas cada persona, cada familia, cada matrimonio, cada hogar. Y Señor ponga tu mano para que este problema de virus, este problema de pandemia que estamos viviendo en el mundo, que todo esto, Señor, se acabe, termine rápido. Y que tengamos una vida tranquila, mejor, bendecida. Pero mientras tanto, en este momento, esta noche, ajúdanos, Señor, a comprender tu palabra, a tener un momento de reflexión, un momento de paz, un momento de esperanza. Yo entrego estos momentos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amigos queridos, el tema de hoy es Cristo nuestro rescatador. Es un tema maravilloso, poderoso. Prepara tu corazón. Y para empezar este tema, tengo aquí en mis manos la Santa Biblia, la Palabra de Dios, para conocer, para reflexionar, para buscar y para entender un poquito mejor los planes del Señor para nuestra vida. Y estoy abriendo mi Biblia, por favor, abra la suya. En el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 9, versículo 28. Escrito está, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y la segunda vez, sin relación con el pecado, aparecerá para salvar a los que lo esperan. Este texto es increíble. Es un texto, es uno de mis textos bíblicos preferidos. Yo me gusta mucho este texto, porque este texto presenta, entre otras cosas, los dos principales eventos de la historia. La primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Y este texto, entonces, ayuda a tener una idea clara de lo que pasó, de lo que está pasando y de lo que pasará muy pronto. Bueno, mi amigo, para entender este texto, queremos analizar y responder una pregunta clave. La pregunta es, ¿Cristo viene pronto? ¿Sí? Sí, claro, yo creo, usted también cree. Solo que hay una cuestión. La cuestión es que hay muchas personas que frecuentan iglesias, solo que estas personas todavía tienen miedo cuando se escucha de que Cristo viene otra vez. Yo he conversado con personas por ahí, y hay personas que dicen, Pastor, yo creo que Cristo vendrá otra vez. Solo que tengo miedo, tengo mucho miedo, me da pánico cuando pienso que Cristo regresará en el cielo, que la tierra va a temblar, que las sepulturas se abrirán, que los muertos resucitarán, que vamos a ver relámpagos, voces, trainos, un montón de cosas. Hay personas que dicen, Pastor, tengo miedo. Así, cuando una persona predica en la iglesia sobre ese tema, me da miedo. Entonces, en este momento, en esta noche, queremos explicar lo que significa todo esto para que este miedo desaparezca. Entonces, para que no tenga nunca más miedo de la segunda venida de Cristo, es importantísimo que sepa, que conozca lo que significa la primera venida de Cristo. Porque la primera venida de Cristo te dará base para comprender la segunda venida. Así que vamos a dedicar un tiempo para analizar la primera venida de Cristo. Prepara tu corazón, mi amigo, que está en Lima, Perú. ¿Cómo estás? Tranquilo, solito en casa, con la familia, con tu matrimonio. Tranquilo. Te voy a explicar este tema. Tú que me escuchas, que me acompañas en Guayaquil o en Quito, Ecuador. Prepárate, porque quiero mostrar y explicar cómo funciona este tema. Bueno, a ver, a ver. Cristo vino la primera vez. Pero, ¿dónde estaba Jesús antes de su primera venida? Hay personas que piensan, bueno, Cristo no existía. Algunos piensan, ¿no? Y dicen, solo pasó a existir después que nació de María. ¿Sería verdad o sería mentira? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, te voy a mostrar lo que dice la Biblia. Atención, mis amigos de Buenos Aires, de Mendoza, de Neuquén, de Argentina. Atención, mis amigos de Uruguay, de Montevideo. Atención, les voy a mostrar. ¿Está preparado? Muy bien. Vamos aquí para el libro de Miqueas. Abra su Biblia en Miqueas. Miqueas es un libro pequeño que está cerca del libro de Jonás y cerca de Naum. Entonces, vamos para Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Escrito está. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña entre los millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Guau, qué texto impresionante. Aquí, mis amigos, tenemos dos grandes revelaciones, porque es una profecía. Este es un texto profético, mesiánico. Entonces, las dos grandes revelaciones son, número uno, que Cristo es eterno. Como dice el texto, dice, su origen es desde el principio de los días de la eternidad. Así que Cristo es eterno, ¿está claro? Cristo es eterno. Cristo no fue creado por ninguna persona. Cristo no es una criatura. Cristo no es una persona que fue creada por otra persona o por Dios. No. Cristo es Dios. Cristo es Dios. Entonces, Cristo es eterno. Este texto confirma y afirma que Cristo es eterno. Así que Cristo, siendo eterno, fue Cristo quien escogió o eligió a María para ser su madre. O sea, Cristo tomó la decisión y eligió a María para ser su madre aquí en la tierra. Entonces, si Cristo mismo, Él mismo, escogió a María para ser su madre, yo te pregunto, mi amigo y mi amiga, ¿María sería la madre de Jesús o Jesús sería el padre de María? ¿Qué piensa usted? Es una buena pregunta, ¿sí o no? Bueno, seguramente que las dos respuestas tienen sus motivos y son verdaderos en cierto sentido. Primeramente que Jesús es el padre de María, porque Jesús es Dios, es eterno. Solo que al mismo tiempo María fue la madre de Cristo de acuerdo con el nacimiento carnal. O sea, cuando Cristo nació aquí en la tierra como ser humano, nació a través de María. Entonces, en ese sentido, María sería la madre de Cristo. ¿Está bien? Entonces, escúchame. Cuando Cristo menciona que su origen es desde los días de la eternidad, está confirmado que Cristo es eterno. Así que no hay dudas con relación a este tema. Cristo es Dios todopoderoso, onipotente, onipresente y onisciente. Aquí hay otra revelación interesante. Dice en ese texto, ¿en qué lugar del planeta Cristo nacería? Y Cristo nació en Belén, en la ciudad de Belén. Y el texto bíblico dice, pero tú, Belén, Efrata. O sea, mostrando que Cristo debería nacer en Belén. Y ese texto, esta profecía, fue escrita más o menos aproximadamente 600 años antes del nacimiento de Cristo. Entonces, cuando Cristo nació en Belén, estaba cumpliendo la profecía de Miquel, capítulo 5, versículo 2. Y Belén es una ciudad interesante. Yo ya estuve en ese lugar por dos veces. Y una vez, cuando yo estaba ahí en Belén, fui a comer en un restaurante. Y me llamó la atención porque había una mesa al lado derecho, así, del salón. Y esta mesa estaba llena de panes. Tenía muchos tipos, especies de panes. Y nosotros pagábamos para comer y podríamos comer pan todo el día. Entonces, yo pregunté al mozo, ¿no? Pregunté a él, ¿y por qué hay tantos panes? Y el hombre me responde diciendo, porque esta es Belén. Belén significa ciudad del pan. Porque aquí nació Cristo, el pan de vida. ¡Qué lindo! ¡Qué tremendo! Es así. En Juan, capítulo 6, versículo 48. Cristo dijo, yo soy el pan de vida. Entonces, Cristo, el pan de vida, nació en Belén, la ciudad del pan. Y para cumplir la profecía de Miquel. ¡Qué lindo! Alabado sea Dios. Bueno, la profecía de Miquel se cumplió. Clarita, no hay dudas cuanto a esto. Entonces, mi amigo, ¿sabe lo que significa esto? Que nosotros podemos creer en las profecías. No hay motivo para dudar de las profecías. No hay motivos para dudar de la Biblia. No hay. La Biblia cuando profetiza, esté seguro que esta profecía se cumplirá. Incluso lo que está pasando en el mundo actualmente, hace parte de las profecías de los últimos días. Hace parte de los eventos finales. De las señales de la segunda venida de Cristo. Lo que pasa en el mundo con la crisis del coronavirus. Miquel garantiza que las profecías bíblicas se cumplen exactamente como está escrito. Ahora prepárate. Prepárate porque voy a mostrar otro texto. Tú que estás en Paraguay. En Asunción. Tú que estás en Ciudad del Este. Tú que estás en otra parte de Paraguay. Este texto para que ponga atención, por favor. Vamos para Isaías. El libro del profeta Isaías, capítulo 7. 7 de Isaías, versículo 14. Isaías, capítulo 7, versículo 14. El texto es una profecía. Otra profecía mesiánica. Atención. Escrito está. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y se llamará Emanuel. Qué impresionante. Sabes, este texto, esta profecía, fue escrita 700 años antes de Cristo. Entonces, antes de Cristo, 700 años antes, ya había una profecía que explicaba, que comentaba, que decía que Cristo iba a nacer en Belén, que Cristo nacería a través de una mujer virgen. ¿No te parece impresionante esto? Esto dice la profecía. Ahora vamos a la historia 700 años después. 700 años después. Te voy a mostrar. Prepárate, porque eso es importantísimo. ¿Ok? Bueno, mi querido amigo, mi querida amiga de Bolivia, de Cochabamba, de La Paz y de Santa Cruz, de la Sierra. Atención. Le voy a mostrar lo que está aquí, en Mateo, capítulo número 1. Mateo, 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 capítulo 1, versículos 22 y 23. Escrito está. Todo esto sucedió en cumplimiento de lo que dijo el Señor por el profeta. La virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Alabado sea Dios. ¿Viste el cumplimiento de la profecía? La profecía de Isaías 7, 14. Está aquí el cumplimiento en Mateo, capítulo número 1. O sea, hay confianza en la Biblia. Si puede confiar en la Biblia. Si puede confiar en ese Dios Todopoderoso. Lo que el Señor dice, lo que el Señor profetiza, se cumple. Así que tranquilo, confía en el Señor, que el Señor tiene un plan maravilloso para usted. Amén. Amén. Bueno, tengo otro texto, otra profecía mesiánica poderosa. Este texto es poderoso también. Bien, atención mis amigos chilenos, los que están en Santiago de Chile, los que están, por favor, quizás en otra parte del país. Tú que estás acompañando todo este momento, estás mirando eso, está en su casa, quizás solito, o con la familia, o con el matrimonio. Está sentado en su sofá, o una silla, o quizás está acostado en la cama, ya preparado ahí para dormir. Quizás hay una persona que está un poquito enferma, está con miedo, no sabe lo que está pasando. Es coronavírus, no es, es una gripe solamente, que está pasando, tú que estás asustado, preocupado. Atención, atención, te voy a mostrar un texto que es impresionante, que es poderoso. Aquí tengo en Isaías, vamos para Isaías otra vez. Isaías capítulo 9. Isaías, Isaías capítulo 9. 9 de Isaías versículo 6. 9, 6. ¿Estamos listos? Ok, vamos a leer el texto que dice, porque un niño, eso me encanta, viste, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el gobierno está sobre su hombro, y será llamado maravilloso consejero, Dios poderoso, Padre eterno, y príncipe de paz. Dios, que tremendo esto, eso toca mi corazón, eso me llega, me llega al corazón, seguro que sí, y seguro que llega a tu corazón también, ¿sabes por qué? Porque estamos hablando de un Dios, porque estamos hablando de un Dios, que es eterno, que es padre de la eternidad, que es maravilloso consejero, que es Dios fuerte, príncipe de paz. Mi amigo, atención, por favor, atención, ¿sabe lo que pasa? Es que muchas veces nosotros dudamos de ese Dios, pero no hay que dudar, porque el Señor tiene poder para cambiar cualquier situación. Estoy hablando de un Dios, estoy hablando de un Dios todopoderoso, de un Dios bondadoso, de un Dios increíble, de un Dios que puede hacer todo. Dice el texto, es un Dios fuerte, es padre de la eternidad, es príncipe de paz. Ese Dios está a su lado, está ahí en su sala, está en la cocina contigo, está en el cuarto contigo, está en la cama contigo, está en este momento a su lado, con la mano sobre su hombro. Esté seguro, 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 está aquí conmigo y está contigo también. Así que las profecías bíblicas para nosotros es como tener una certeza, es como tener una seguridad, es como nos da una fortaleza para seguir, seguir firme, caminando en los pasos de Cristo Jesús. Y un día, Cristo fue traicionado, en seguida juzgado, condenado, pusieron sobre su espalda una cruz pesada y Cristo caminó por la vía dolorosa hasta el monte del Calvario. Y entonces Cristo fue crucificado y murió. Ahora tengo una pregunta, ¿qué pasó en la cruz? Normalmente nosotros, como cristianos, decimos así, en la cruz Cristo salvó a la humanidad. Y la respuesta está cierta, solo que hay un problema. Para una persona que no conoce la Biblia, para una persona que no tiene el temor de Dios, Cuando decimos, Cristo en la cruz salvó a la humanidad, el tipo piensa, bueno, ¿cómo salvó? ¿Qué salvación es esta? Si existen personas con cáncer, con diabetes, con coronavirus, hay desempleo, hay crisis, hay conflictos familiares, hay separaciones, hay adulterio, hay una situación. O sea, la persona para y piensa, bueno, ¿cómo Cristo salvó la humanidad? ¿Salvó cómo? ¿De qué? Si el mundo sigue con problemas. Si los problemas se multiplican cada día. Entonces, para la persona que no conoce la Biblia y que no tiene el temor de Dios, la persona no entiende. Porque dice, ¿cómo Cristo salvó al mundo si el mundo sigue peor cada día? Entonces, le voy a explicar de otra manera, para que esté claro, para que comprendas lo que significa esta salvación que Cristo realizó en la cruz. Vamos entonces a imaginar una situación, una situación de un secuestro. Usted sabe lo que pasa con un secuestro, ¿no? El secuestrador secuestra a la persona. La persona es llevada a un cautiverio, a un lugar cerrado. Ahí está en un cautiverio. Y entonces, los secuestradores hacen contacto con la familia y piden un valor. Tienen que pagar un valor, depende de cada caso. Y la familia hace un esfuerzo para pagar este precio, para rescatar a la persona que está secuestrada. Después de la paga, entonces el secuestrador permite que esta persona salga y vuelva para su casa. Normalmente, eso es una situación de secuestro, ¿ok? Entonces, imaginemos que el planeta, el mundo fue secuestrado. Que el secuestrador mayor es el diablo. Y nosotros, seres humanos, fuimos secuestrados por él. Y que el mundo entero se transformó en un cautiverio. Que el pecado es un cautiverio. Y que nosotros fuimos llevados por el diablo a una situación de secuestro y de cautiverio. Así que el mundo entero, por el tema del pecado, quedó preso. Quedó como en una cárcel. Quedó como que en un cautiverio de verdad. Só que en este caso, un cautiverio espiritual. Lo que es peor todavía. Entonces, ¿qué pasó? Cristo entonces, cuando vino a esta tierra, cuando nació de María, cuando murió en la cruz, Cuando abrió sus brazos, y cuando Cristo entrega su vida al Señor, ¿sabe lo que estaba pasando allí? Cristo estaba pagando, pagando tu rescate. Por eso el tema de hoy es Cristo nuestro rescatador. Porque en la cruz, cuando decimos Cristo salvó a la humanidad, También podemos decir de esta manera, Cristo rescató a nosotros. Pagó el precio de nuestro rescate. ¿Y cuál fue el valor de esta paga? Fue la vida de Cristo. La sangre derramada por Él. Este fue el precio que Él pagó por mí, que Él pagó por ti. Entonces, cuando Cristo paga este precio, Entonces, paga nuestra deuda. Resuelve nuestro problema. Y entonces, a partir del momento en que Cristo entrega su vida y muere, Acontece un milagro. Acontece un milagro. ¿Sabe cuál es el milagro? Pagó el rescate, pagó el precio. Entonces, inmediatamente abre la puerta del cautiverio. O sea, nosotros que estábamos presos en un cautiverio espiritual, Cuando miramos la cruz, cuando miramos a Cristo, Cuando aceptamos a Cristo como salvador personal, Nosotros salimos del cautiverio, Nosotros salimos de esta prisión, Salimos de esta cárcel, Salimos de esta penitenciaría espiritual, Salimos y empezamos a caminar volviendo para la casa. Porque cuando la persona secuestrada sale del cautiverio, Esta persona vuelve para su casa. Y cuando llega a su casa, hay una fiesta, Hay una conmemoración, hay una alegría, Los familiares están reunidos y hacen una fiesta. Lo que pasa es que cuando Cristo murió en la cruz, Pagó la deuda, pagó el precio, Resgató y entonces abrió la puerta del cautiverio. Ahora tenemos que mirar a Cristo, mirar la cruz, Aceptar a Cristo y salir del cautiverio, Salir de esta prisión espiritual. Y cuando aceptamos a Cristo y salimos del cautiverio, Pasamos por el bautismo, Y empezamos una vida nueva y una caminata con Cristo Jesús. ¿Qué te parece? ¿Amén? Amén. Extraordinario. Clarito, ¿no? Y entonces empezamos una caminata. Cuando aceptamos a Cristo, Empezamos a caminar. ¿Caminar para dónde? Rumbo a la eternidad. Rumbo a un nuevo cielo y una nueva tierra. Y así que estamos caminando todavía. ¿Y sabe lo que está pasando en el cielo? Cristo está preparando todo Para volver a esa tierra para buscarnos. Entonces funciona así, mira. Aceptamos a Cristo y salimos del cautiverio. Empezamos a caminar en dirección al cielo. Solo que nosotros no podemos subir al cielo solos, solitos. Entonces Cristo vendrá para buscarnos. ¿Y dónde sería este encuentro maravilloso? ¿Dónde sería? Te voy a mostrar en la Biblia. Prepara tu corazón. Prepara tu corazón. Te voy a mostrar en la Biblia. ¿Ya? Así que, por favor, respire profundamente. Tranquilo. Tome tu Biblia. Prepara tu corazón. Porque te voy a mostrar dónde será el encuentro de Cristo con nosotros. O de nosotros con Cristo. Porque salimos del cautiverio. Empezamos a caminar. Y Cristo pronto vendrá a buscarnos. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Hay un texto interesantísimo y maravilloso que es 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Que dice. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, Seremos arrebatados junto con ellos en las nubes a recibir al Señor. Atención, atención, atención. A recibir al Señor, atención, en el aire. ¿Viste? En el aire, dice. Y así estaremos siempre con el Señor. ¡Wow! Alabado sea Dios. El encuentro, ¿dónde será? En el aire. O sea, Cristo vendrá a buscarnos en las nubes de los cielos. Y nosotros estamos caminando. Salimos del cautiverio e empezamos a caminar. Estamos caminando y Cristo viene a buscarnos. Y nosotros vamos a encontrar con Cristo en el aire. Será maravilloso. Será extraordinario, lindo, impresionante. Yo quiero estar preparado. Yo quiero estar preparado. ¿Y tú? ¿También? Estoy seguro que sí. Segurísimo que sí. Pero hay que tomar una decisión y hay que prepararse para este día. Porque Cristo viene pronto. ¿Amén? Las señales están mostrando que este día está cerca. La situación del mundo está mostrando que este día está cerca. Yo sé que hay una situación de miedo, de pavor, de temor, de preocupación, de aprehensión. Hay una situación depresiva. Hay una situación muy difícil en todo el mundo. Yo sé. Pero todo esto, mis amigos, son indicaciones de que Cristo está cerca. De que Cristo muy pronto vendrá para buscarnos. Así que prepárate. ¿Quedó claro para ti? Bueno, si esto quedó claro para ti, yo te hago una pregunta. ¿La segunda venida de Cristo es para poder miedo? ¿O para generar nuestro corazón de esperanza? ¿O para generar nuestro corazón de alegría y de certeza? ¿Sabes de una cosa? Cristo vendrá para buscarnos. Y no para traer problemas a los seres humanos. Por eso, cada uno de nosotros, cada uno, tiene que prepararse. No hay otra salida. Hay que prepararse. ¿Por qué? Porque cuando Cristo aparecer, cuando Cristo llegar, cuando llegar el momento, tú y yo tenemos que estar preparados. Solo que hay una situación interesante que tenemos que reflexionar. ¿Sabe cuál es? Es así. Hay personas que todavía, todavía, aún siguen dentro del cautiverio. Hay personas que todavía permanecen en el cautiverio. Y hay varios tipos de cautiverios. Te voy a dar algunos ejemplos. La persona que fuma, que toma, que usa drogas. La persona que está metida en los vicios. Estos vicios funcionan como un tipo de cautiverio. El diablo utiliza los vicios para prender a una persona. Para mantenerla presa en un cautiverio de los vicios. Otras situaciones. Por ejemplo, una persona que vive metida en una vida de adulterio, de pornografía, de transgresión, de rebeldía. Es otro contexto de cautiverio. Otro tipo de cautiverio es el orgullo humano. A veces el orgullo impide a una persona de tomar una decisión. Quizás estoy hablando de una persona que ya conoce la Biblia. Que ya conoce a Cristo. Que ya conoce la iglesia. Pero por motivo de orgullo no alcanza a tomar una decisión. Estoy hablando con un empresario. Exactamente contigo, mi hermano. Que es un empresario. Y que en ese momento está con miedo. Con miedo de perder todo. Tú estás asustado. Pero conoce la Biblia. Conoce la iglesia. Te falta una decisión. ¿Y por qué no la tomas? Estoy hablando a otra persona. A una mujer que se apartó de iglesia. Que se alejó de iglesia. Ya conoce el camino. Ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Y por qué no hace? Sigue presa en un cautiverio. No. No. Por favor. Salga nomás. Pero salga rápido. Como dice en Chile. Hay que salir al tiro. Y como se dice en otros lugares. Al toque. O de una. Amén. Es así, mi amigo. No podemos quedar en un cautiverio. No podemos. Tenemos que salir rápido. Salir rápido. Porque Cristo ya pagó. Ya. Ya está pagado ya. Ya está pagado ya. Ahora tenemos que salir del cautiverio. Y seguir caminando en los pasos de Jesús. Entonces pregunto. ¿Aceptas? ¿Aceptas? ¿Sí o no? Claro que sí. Yo acepto. ¿Y usted? ¿Acepta? Entonces, ahí tenemos, ahí tenemos para ti una invitación especial. Tú puedes enviar para nosotros un mensaje por WhatsApp. El número es 13-9-8132-7675. En este WhatsApp solo hay que poder yo acepto o acepto nomás. Yo acepto o solamente acepto. Número 13-9-8132-7675. O sea, número 12-9-8132-7675. ¿Está bien? Para enviar un mensaje. Yo acepto. Solo acepto nomás. Número 12-9-8132-7675. Esa es una invitación para ti. En seguida, nuestros amigos y los amigos suyos entrarán en contacto contigo, en contacto contigo para presentar a usted una tarjetita de decisión. Y aquí tenemos cuatro preguntas. Y los amigos suyos estarán haciendo contacto para confirmar las decisiones que estamos tomando todos en este momento. Así que, por favor, Cristo está llamando. El Señor te llama para que entregues la vida definitivamente a Él. Y el día es hoy, no es mañana. El momento es ahora, no es después. No importa lo que pasa, no importa lo que está pasando en el mundo. Hay que tomar una decisión y mirar a Cristo. Yo te invito a hacer un cambio en su mirada. No pongas su mirada solamente en los problemas que estamos pasando. Por favor, hay que cambiar esta situación y mirar hacia Cristo. Porque Cristo es la solución para tu problema. Nosotros tenemos aquí en su pantalla una dirección, nuevotiempo.com barra acepto. Haz clic y ahí ya está. O entonces envía para nosotros por WhatsApp, número 12981327675. Claro, usted que está acompañando este programa, hay que agregar más 5512981327675. Ya está. Esperamos tu decisión. Esperamos tu llamada. Esperamos que envíes esta palabrita. Acepto, acepto solamente esto. Mi amigo querido, hay personas que ya tomaron sus decisiones. Y quiero mostrar para ti un padre y una hija. Aquí aparece la foto. Este padre y esta hija de Paraguay. De Paraguay ya tomaron sus decisiones. En las manos aparece la ficha de bautismo. Y al lado está el pastor. O sea, hay personas en Paraguay decididas. Y hay personas por toda Sudamérica tomando sus decisiones. Falta tu decisión. Estamos esperando que la tomes ahora. Hoy es el día. Nuevotiempo.com barra acepto. O por WhatsApp más 5512981327675. Atención, hay un texto en la Biblia que me llama mucho la atención. Y ese texto me gustaría mostrarle. ¿Por qué? Porque ese es un momento clave. Un momento en que estamos viviendo es clave. Mira lo que dice Juan 14, versículo 27. Dice. La paz os dejo. Mi paz os doy. No os la doy como la que el mundo da. No se turbe vuestro corazón. Ni tenga miedo. Es posible tener paz en medio a la tormenta. Es posible tener paz en medio a una pandemia. Es posible tener paz en medio a todo lo que está pasando. Cristo te ama. Cristo murió por ti. Cristo pagó la deuda. Cristo te rescató. Y Cristo intercede por ti. Y pronto vendrá para buscarnos. Yo quiero estar preparado para este día. Por eso estoy aquí. Y quiero pedirte que por favor. Que te prepares para este día. En este momento voy a pedir al cuarteto Arautos. Arautos do Rey. Para cantar una música muy especial. Para fortalecer esta decisión que estamos tomando. Por favor ponga atención en cada palabra. Ponga atención en la música. Y luego después yo haré una oración. Por ti y por tu familia. Arautos do Rey con ustedes. Amor es tan verdadero. Existen tantos amores en la vida. Amores tan verdaderos, tan lindos Amores que atraviesan el tiempo, la historia Amores que se revisten de pompa y gloria Mas nunca hubo, tampoco habrá amor así, tan singular Amor tan indescriptible Que ninguna artista ya logró pintar Pues fue amor escrito con sangre Amor ya concebido en dolor Dolor de abandono Dolor de rebeldía atroz Fue ese amor escrito con sangre Que en el libro de muerte eterna Y todo fue pagado La cruz fue la señal Es ese amor que invita a todos E incluso a quienes se encuentran indignos Por tanto fallar en la vida Por tantas heridas Por todo lo que han sufrido Su fe se ha ido Pero ese amor puede sanar Y al caído levantar Jesús nos promete vida Con su muerte Con su muerte nos puede restaurar Pues fue amor escrito con sangre Amor ya concebido en dolor Dolor de abandono Dolor de rebeldía atroz Dolor de rebeldía atroz Fue ese amor escrito con sangre Que me libró de muerte eterna Y todo fue pagado Y todo fue pagado Y todo fue pagado Y todo fue pagado La cruz fue la señal Amén, amén Muchas gracias Cuarteto Arauto del Rey Por esta música poderosa Mi amigo, estoy seguro que este amor escrito con sangre Este amor maravilloso de Cristo La muerte, la resurrección de Cristo Garantiza nuestra salvación Este fue el precio que Cristo pagó por mí y por ti Yo acepto a Cristo como mi salvador Yo pregunto, ¿y tú aceptas? Bueno, por favor, envía para nosotros un mensaje en WhatsApp Envía para nosotros Y queremos confirmar tu decisión Si tú lo aceptas como salvador Si quieres nacer de nuevo Si quieres bautizarse, por favor Este es el momento para tomar tu decisión Tenemos aquí, tenemos aquí este canal de comunicación Más 55, 12, 98, 13, 27, 6, 7, 5 Esto es para ti, para que envíe un mensaje para nosotros Y también tenemos este canal de comunicación para confirmar tu decisión Nuevo tiempo punto RG barra acepto Nuevo tiempo punto RG barra acepto Ahí está para que usted envíe un mensaje y confirme tu decisión Hay un texto aquí en la Biblia que me toca profundamente Que es el texto de Hebreos capítulo número 3 Aquí está 3, 7 y 8 Este texto es increíble, bonito, poderoso Dice, por eso dice el Espíritu Santo Si hoy oís su voz Mira, si estamos escuchando la voz de Dios No debemos endurecer el corazón Tenemos que abrir el corazón para el Señor Mi amigo, dentro de pocos minutos Yo estaré haciendo una oración por ti Una oración por tu decisión Una oración de entrega Una oración de cambio Para que el Señor produzca los cambios que tú necesitas Así que prepárate porque quiero orar por ti Y para que confirmes tu decisión Nuevo tiempo punto RG barra acepto Envía para nosotros tu decisión Confirma tu decisión Porque en este momento yo quiero orar por cada uno Quiero orar por su familia Por su matrimonio Por su vida espiritual Por la protección divina en su vida Te pregunto ¿Qué te pareció el tema de hoy? ¿Le gustó? Bueno, mañana será mejor que hoy Porque mañana vamos a tratar de un tema Con base en Éxodo capítulo 25 versículo 8 Vamos a tratar del santuario Será increíble Prepárate Invita a sus amigos Porque en este momento quiero orar por ti Vamos a orar Padre querido Padre querido Muchas gracias Señor Por tu palabra Muchas gracias por tu amor Muchas gracias por tu misericordia Muchas gracias Señor Porque pagaste el precio en la cruz Y nos sacaste del cautiverio del pecado Y estás conduciendo Y estás conduciendo cada uno de nosotros Para encontrar Cristo en el aire Y para subir y vivir con Cristo para siempre En un nuevo cielo Y una nueva tierra Ponga tus manos Sobre esta persona Y sobre esta familia En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Yo no te dejaré Si tú no me bendices Señor Solamente dormir en paz Y al fin descansaré Si conmigo permaneces Mi Dios A continuación Vida plena El coronavirus Es una enfermedad silenciosa Y altamente contagiosa Aunque la persona que esté a su lado Parezca estar bien de salud Ella puede estar infectada con el virus Inclusive sin presentar ningún síntoma Cada persona contaminada Puede transmitir el virus a muchos Entonces Lo mejor que se puede hacer Es quedarse en casa Evitando el contacto con otras personas Que pueden estar infectadas por el virus O tal vez Tú seas quien esté con el virus Y contagies